Bienvenidos al mundo espectacular con el éxito especial de Grupo Candela Pura ¡Vamos a disfrutar junto a ustedes! ¡Cantamos! Bienvenidos al Sub debating Bienvenidos al Con Bienvenidos al A lograr ese amor gitano Amor gitano ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¿Qué pasó con esos años? ¿Dónde está el grupo más alegre? Eso Vienes y después te vas Llegas a mi vida cuando te da la caña Canalla Amor gitano Miras a mi corazón Me besas y después te marchas sin decirme nada Canalla Amor gitano ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? Ey, ey, ey Échame la salta así ¿Dónde está el grupo más alegre? No puedo borrerme entre la palma de mi mano De mi mano Y no me ha quitado si eso puede ser De ese loco enamorado Te quiero con la fuerza loca de ese amor gitano ¡Ay, ey, ey, ey! Yo me destino marcado Te quiero con la fuerza loca de ese amor gitano Amor gitano ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, qué bonito! ¿Dónde están los juiciosos? ¡Oye, qué cabroso! ¡Claro que sí! ¡Oye, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, 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 ey! Te quiero con la fuerza loca de ese amor gitano ¡Ay, ey, 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 ey! Te quiero con la fuerza loca de ese amor gitano Amor gitano ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Muchas gracias! ¡Ole!